Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. TCP deja en manos de la Fiscalía la valoración del comunicado sobre la sucesión de Anís. El presidente del TCP, Paul Franco, se limitó a mencionar que el Ministerio Público determinará si el documento es legal o ilegal. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional Plurinacional deja en manos del Ministerio Público la definición de la legalidad o ilegalidad del comunicado que emitió en noviembre de 2019 y que fue interpretado como un pronunciamiento que avaló la sucesión constitucional de la senadora Anís como nueva presidenta de Bolivia. Así lo señaló el presidente del TCP, Paul Franco, consultado sobre el comunicado que es parte de la investigación del caso golpe de Estado que lleva adelante el Ministerio Público. Yo no puedo emitir juicio de valor porque eso está siendo sujeto de una investigación. Yo estaría extralimitando las esferas del MinPub o de la Asamblea que también viene llevando adelante una investigación, indicó Franco tras participar en la sesión de honor por el 6 de agosto en la Asamblea Legislativa Departamental de Chucky y Saca, en la Casa de la Libertad. El TCP envió el 20 de julio una carta a la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación del caso golpe de Estado en la que ratifica que no hay ninguna sentencia, declaración constitucional o autoconstitucional que declare la sucesión presidencial de Anís. Recuerden que, por otra parte, se extienden por seis meses la prisión preventiva de Janine Añez. Un juez prolongó la detención preventiva de la expresidenta, otros seis meses, además de los seis que ya se le habían impuesto y debían terminar el 12 de septiembre. Según la defensa, la Fiscalía logró esta prolongación dividiendo irregularmente el proceso de Añez en dos. La ley boliviana establece que la prisión preventiva debe durar un máximo de seis meses. Entonces, luego de este periodo, los acusados tienen que estar o pueden defenderse en libertad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En las últimas horas se ha conocido que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha manifestado, ha señalado que no existen sus registros, ningún comunicado, ninguna sentencia constitucional o algún pronunciamiento oficial por parte de este órgano jurisdiccional que vaya a avalar la sucesión constitucional de la señora Janine Añez. En respuesta a la Comisión de Fiscales que investiga el caso golpe de Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional desahució la sucesión constitucional de Janine Añez y aclaró que en sus archivos no encontró sentencia, declaración o autoconstitucional que sustente la constitucionalidad o no de dicha proclamación en 2019. De la revisión del sistema de gestión procesal y el informe del 16 de julio de la presente gestión por parte del gestor procesal tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o autoconstitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Janine Añez Chávez, producidas el mes de noviembre del 2019, dice la nota enviada al Ministerio Público por Barmin Bolina, que es el secretario general del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así, de esta manera, el Tribunal Constitucional Plurinacional se lava las manos y deja aún en mayores dificultades a la entonces presidenta transitoria Janine Añez. El Tribunal Constitucional dice que no avaló la sucesión de Janine Añez y que en sus registros no cursa ni declaración, ni autoconstitucional, ni ningún comunicado que haya avalado la presidencia de la ex dignataria. Pues ahora tendrán que llamar a declarar al magistrado Gonzalo Hurtado. En los registros cursa que fue Gonzalo Hurtado el senador por el Departamento del Beni, actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien con hoja en mano declaró, leyó un comunicado que avalaba, que respaldaba y que sustentaba la sucesión de la señora Janine Añez. ¿Lo hizo a título personal Gonzalo Hurtado? ¿O de dónde fue que salió ese comunicado que fue leído a los medios de comunicación? Es otro aspecto que tiene que aclararse teniendo en cuenta que si Gonzalo Hurtado lo hizo a título personal, tendrá también que responder como ciudadano por haber respaldado al entonces senador a Janine Añez en esta sucesión presidencial, que de acuerdo a los registros del órgano jurisdiccional no fue avalado por la sala plena. Pero hay repercusiones en nuestro país a raíz de este informe que ha evacuado el Tribunal Constitucional al Ministerio Público de la Ciudad de Sucre. El diputado de Comunidad Ciudadana, Vecto Astorga, considera que el Tribunal Constitucional ahora está queriendo lavarse las manos, está queriendo desconocer aquel comunicado que se leyó durante la jornada en la cual Janine Añez había tomado ya posesión del mando presidencial. Bueno, considero que lamentablemente el Tribunal Constitucional se está lavando las manos. Todos hemos observado en su momento el comunicado donde respaldaba y avalaba la sucesión constitucional. Entonces, esto está demostrando que este Tribunal Constitucional es similar al Tribunal Constitucional que ha avalado a Evo Morales para que vulnere el 21F y ese mismo tribunal que ha permitido que Evo Morales sea candidato en 2019, pese a que existía un referéndum vinculante del 21 de febrero. Entonces, este Tribunal Constitucional cada día está demostrando que es servir al movimiento al socialismo y en este caso más aún a Evo Morales, ya que al igual que el fallo de los fiscales, en este caso de Juan Lanchipa, donde ha cerrado el caso Fraude, ahora el Tribunal Constitucional está por el mismo camino, por el mismo rumbo y sin duda quiere delegitimizar la sucesión constitucional de Janine Añez. Precisamente han hecho desaparecer este comunicado porque ahora son afines al gobierno de Luis Sáenz. Entonces, además de mentirle al país, sin duda están engañando a todo el pueblo boliviano, ya que toda la ciudadanía ha observado el comunicado en su debido momento. Pero el Procurador General del Estado habló también hoy del denominado golpe de Estado y del denominado fraude electoral. Wilfredo Chávez dijo que son unos delincuentes. Ese fue el término que utilizó para calificar a todos aquellos que participaron de las reuniones en la Universidad Católica de Bolivia en La Paz, donde se decidió que la entonces senadora Janine Añez asuma de manera ilegal la presidencia del país. En esas reuniones, le reitero, no tenía que participar ningún miembro de ninguna entidad. No somos colonia, ni del Vaticano, ni de la Unión Europea, ni de nadie. Bolivia es un Estado independiente. No necesitamos tutelaje de ninguna entidad, menos tampoco las Fuerzas Armadas, que de alguna parte o de otra se han inventado el término que son la entidad tutelada del país. Bolivia no es ningún sujeto que no ejerce sus derechos por sí mismo. Bolivia es un Estado libre y soberano. El poder militar se debe al poder civil, que es el poder elegido por las urnas. Y estos señores han trabajado, porque la llamada de Jorge Quiroga fue el comandante de la Fuerza Aérea, el señor Tercero, para darle instrucciones, un civil a dar instrucciones en estas reuniones de confabulación por parte de estos líderes, por parte de los líderes de la Iglesia Católica, donde se ha mencionado el plan B, que instruía a Yanine Áñez, o que instruía que Yanine Áñez iba a ser la Presidente del Estado. Además hay que tratarlos como lo que son. En algún momento espero que una sentencia lo diga así, delincuentes, usurpadores del poder público. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!